Hola que tal mis amigos seguidores de Archifarandula, les comento que la cantante colombiana Shakira tiene al parecer un nuevo lanzamiento discográfico, un tema que lleva el título de copa vacía y en cuya portada aparece vestida como una sirena y con los brazos amarrados. Según se desprende de la foto de la portada divulgada en redes sociales, esta vez la canción está realizada en colaboración con el también músico colombiano Manuel Turizo, una de las estrellas de la música latina del momento. Hace raro tengo sed de ti, yo no sé por qué, quedo con ganas de más y queriendo beber de una copa vacía. Es el estribillo que la cantante de Barranquilla ha incluido en el avance del tema. El nuevo tema se avanza apenas un mes después del lanzado en colaboración con el músico argentino Pizarrap titulado Music Section número 53, que obtuvo millones de visualizaciones en las redes y se convirtió en la canción hispana con más impacto en ellas. En este controvertido tema, Shakira lanza numerosos dardos contra su ex marido, el ex futbolista español Gerard Piqué y contra su novia Clara Chiamartí. Luego la colombiana Carol G confirmó que esta próxima lanzar una colaboración con su compatriota Shakira. La colaboración se llamará TQG y según reveló Carol G en esta entrevista, llevaba mucho tiempo esperando esta colaboración, durante el cual se habían enviado canciones, pero ninguna parecía correcta. Sin embargo, ahora que la Barranquillera está cantando abiertamente sobre su ruptura con el ex futbolista Gerard Piqué, Carol G le compartió una pista en la que estaba dejando ir mucha ira. Hasta ahora no se sabía la fecha del lanzamiento de estas dos nuevas canciones, pero en el día de ayer el paparazzi español Jordi Martín en sus redes sociales confirmó que la próxima semana se estrenará la próxima canción de Shakira. Jordi, que se autoproclamó defensor de la colombiana, escribió más exactamente La semana que viene Shakira lanza temazo, así que estaremos con ella toda la semana en Barcelona. ¿De cuál canción se tratará la colaboración con Manuel Turizo o la de la colombiana Carol G? ¿Qué piensan mis amigos y seguidores? Déjame saber tus comentarios.